Hoy quiero salir, esta noche no puedo dormir, te tengo que llamar Los amigos para que están, ni una sola vez me has dejado de escuchar Hoy te quiero dar las gracias, nada más Oye, no estás solo, oye, eres querido Oye, vuelvo a irme, estoy cantando, cantando ¿Qué vas a pensar? ¿A qué horas te llamas? Te puedes cambiar, si quieres te paso a buscar Ahora mi ciudad, pasa atrás el cristal Un tema por mar, oigo la radio, oigo la radio Ese es tu portal, te hago una señal Tú ya estás aquí, a mí, a mí, a mí Si tú estás aquí, como siempre sin preguntar La sonrisa, como aunque es tomar los amigos ¿Para qué estar? Si tú estás aquí, y es lo que importa para mí Otra vez me dirás, los amigos, ¿para qué estar? Oye, oye, no estás solo, oye, eres querido Oye, eres mi amigo, estoy cantando, cantando Ahora mi ciudad, pasa atrás el cristal Se va por más, oigo la radio, oigo la radio Oye, no estás solo, oye, eres querido Oye, puedes oírme, estoy cantando, cantando Estoy cantando, cantando